Escorpio, bienvenido a este video en donde recibirás los mensajes para septiembre para saber qué energía angelical te va a acompañar. Y comenzaremos con este oráculo que nos va a indicar cómo viene tu energía en el plano espiritual, en el plano material, en el plano emocional y en el plano mental. En el plano espiritual, la angustia. No salieron las cosas como tú pensabas y esto te trae mucha tristeza. Es momento de dejar atrás y de cerrar duelos. Mi querido Escorpio, estás atado a un dolor de un pasado muy anterior y ya vas a estar listo en este mes de septiembre para poder liberarlo. Toma todas las herramientas y los ángeles te van a estar acompañando para poder hacerlo. En el plano material, la traición. Cuidado. Cuidado no con las personas de afuera. Cuidado con ti mismo. ¿Por qué? Porque está la energía disponible para que te traiciones. Y sabiendo lo que te hace bien a nivel material, como puede ser tu salud, hagas un boicot para ti mismo, un auto-boicot y no lo hagas. Sabes lo que te hace bien. Sabes lo que te conviene en temas de dinero y en temas de salud. Bueno, no te traiciones a ti mismo, Escorpio, y cuida de ti, más que de todas las otras personas. En el plano emocional, el ángel de María te está indicando que vas a estar muy conectado con la energía maternal de ti como madre, de ti como hijo, ¿sí? Y la energía maternal va a estar como en las emociones a flor de piel. Muchos recuerdos de tu madre, muchos recuerdos de la infancia y muchos pensamientos que te van a llevar a contener y apoyar a alguien en una situación difícil que estás pasando. Escorpio se convierte en ese ser maternal que cuida a otras personas. Pero no debe olvidarse de cuidar de sí mismo. En el plano mental, el nacimiento de un nuevo Escorpio. Una nueva mentalidad que está llegando, que empieza a abrir camino, una nueva manera de ver las cosas y una nueva actitud hacia lo nuevo. Así que abriéndose a lo nuevo, Escorpio, en este mes de septiembre vas a tener ideas maravillosas, ideas brillantes y vas a poder abrir esa mente a las cosas novedosas. Vamos a ver qué arcángel te acompaña durante el mes de septiembre. Es el arcángel Uriel. Abundancia te trae. El plano material es muy importante que te centres en el plano material, que no te traiciones a ti mismo porque llega mucha abundancia para ti. Se van a abrir puertas y se van a abrir oportunidades que no puedes dejar pasar. Este arcángel te va a acompañar durante todo el mes, por lo que tu color especial será el color naranja y tus días especiales serán los días viernes. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Nos encontramos en el próximo video. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!